Nuestra división de tintas especiales es la más completa del mercado. Contamos con todas las tecnologías de tintas para el estampado textil existentes. Tenemos una tinta especializada, la cual cuenta con plastizoles libres de PVC, tintas de silicona y tintas basal agua. Ya desde hace muchos años existe una tendencia muy fuerte para reducir el impacto ambiental y el uso del PVC. Por ello es de que estas nuevas tecnologías cada vez están ganando fuerza. Hemos dedicado mucho esfuerzo, investigación y desarrollo y aplicaciones técnicas para lograr una tinta que funcione con las demandas existentes en el mercado actualmente. Por ello es que contamos con tecnologías como tintas de silicona de alto performance que sirven para tejidos que usan, por ejemplo, los corredores, tejidos con mayor cantidad de elastano, lo cual tienen un performance superior a las tintas actuales. En tintas basal agua también contamos con una serie de soluciones para poder imprimir sin afectar la productividad, que imprimen casi igual con plastisol. Ambas tecnologías no cuentan con PVC en su formulación. Cada vez más las marcas están buscando soluciones que reduzcan el impacto ambiental. Esto ya es visible en el tipo de tela que usan para hacer sus impresiones y nosotros estamos encargados de brindar soluciones que también reduzcan el impacto ambiental en cuanto a las cintas. ¡Gracias!